La Policía Nacional, específicamente en la provincia de Boca del Toro, posterior a los sucesos en el área de Isla Colón, anuncia a la ciudadanía que como auxiliares de las autoridades competentes, sabemos claramente los procedimientos una vez se comete un delito. Y entre eso está ponerlo a orden del Ministerio Público y posteriormente del Ministerio Público al juez de garantía. Este proceso ya finalizó en lo que es el caso específico de las unidades agredidas en el área de Isla Colón. Significa que una vez finalizado este proceso, pues la Policía continúa con su placer cotidiano de seguir protegiendo y sirviendo a toda la población bocatoria. Le solicitamos pues a la ciudadanía la colaboración con aquellas acciones de la Policía Nacional dentro de su comunidad. Nosotros los ciudadanos tenemos una obligatoriedad de mantener nuestra cédula encima cuando andamos en la vía pública. Entonces cumplamos con eso. Inclusive, si mi casa está cerca, yo tengo, si salgo a la calle, tengo que portar mi cédula y mostrársela a la unidad al momento que me la solicite. Porque yo no tengo ningún caso. Si yo no tengo nada que temer, yo muestro. Entonces, mantener. Nosotros no vamos a permitir, como superiores de la Policía Nacional, abuso de nuestros subalternos a la ciudadanía. Y tampoco queremos que la población permita que haya una sensación, una intranquilidad y respeto hacia las unidades policiales. Hacia el uniformado que somos parte de la población también. La Policía Nacional no discrimina a nadie por su color, por su etnia, por ninguna de estas cosas, ya que dentro de la institución habemos personas de cada una de las razas existentes en nuestro país. Y esas personas que habemos de cada una de las razas, hacemos la labor policial con ímpetu, con compromiso y con aquellas ganas siempre de apoyar a cada una de las ciudadanías de este país. La Policía Nacional retera ese compromiso de seguir sirviendo y protegiendo a toda la población.